Siente como el aire pasa por tu cara, siente que ya estás en libertad. Abre tú los brazos, alma, ahora es el momento de que mandes todo, todo a volar. Cierra ya los ojos y así empezarás a flotar. Vuela por el aire, verás que todo cambiará. Volar, volar, fuerte las nubes, déjate llevar. Volar, volar, podrás sentirte vivo. Vamos a volar, volar, volar. Alcanza lo que quieras, tú puedes llegar. Volar, volar. Solo tú podrás comerlo y sentirte bien y besar. Abre, 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 abre.